hace unos días fue el día de la actividad física se celebra por tercer año consecutivo en nuestro país y por supuesto la municipalidad de miras flores organizó este evento que contó con el oficio de la marca coca cola aquí en la nota que nos trae por qué bueno sobre este día mundial de la actividad física por tercer año consecutivo se realizó en nuestro país la celebración por el día mundial de la actividad física y la salud gracias a coca cola y el ministerio de salud conjuntamente con la municipalidad de miras flores y la red peruana de actividad física muévete por tu salud en lima y más o menos unos 15 movimientos de estrangulación los que hemos invitado por el día mundial de la actividad física no es otra cosa que querer que la gente tenga una filosofía de vida estamos conscientes de que el hecho de moverse el hecho de agitarse el hecho de hacer cualquier clase de actividad va a ser saludable y eso es a favor de la calidad de vida este inicio a dicha celebración contó con una caminata donde niños acompañados de sus padres organizaciones de vaso de leche comedores populares entre otros participaron de esta primera actividad física sumándose a estos chicos en bicicletas patinetas y skate principales avenidas de miras flores fueron testigos del entusiasmo de cada uno de los participantes que tuvieron en sus filas a la congresista luisa maría cuculiza el ser humano es su cuerpo es una máquina que si tú no le das movimiento se queda acá no hay edad que valga toda edad está bien para hacer deporte entonces si tú no continúas una vida así llevas una vejez bien triste definitivamente moverse está bueno es una forma de hacer frente al sedentarismo que es la nueva pandemia mundial que genera obesidad y las consecuentes enfermedades no transmisibles que el sobrepeso conlleva en esta época alcanza la mucha importancia el hecho de que los juegos electrónicos fomentan el sedentarismo en la niñez y se va creando una cultura de inactividad entonces es muy importante que los padres y los mayores y todos los que estamos involucrados en este tipo de promoción de la actividad física apuntemos a la niñez cada vez la niñez no solamente hay un aumento de sedentarismo sino también hay un aumento de la obesidad infantil los 10 kilómetros programados para la carrera como parte de esta celebración tuvo como punto de partida y llegada el estadio manuel bonilla tuvo como ganadores a la representante de vía maría del triunfo lourdes rubio que me hizo un tiempo de 23 minutos 44 segundos y al atleta huancaino rolando ricapa 20 minutos y 30 segundos yo vine a hacer un poco de ritmo acá porque estoy saliendo ahorita de una pretemporada de fortalecimiento me estoy preparando para la palacalera para el 20 de mayo y nada estoy bien hacer un poco de soltura vamos acá y gracias a dios que puede ganar la carrera todo el perú tiene para poder hacer sus prácticas corriendo total todo el perú solamente hay que hay que decidirse nada más y ya nuestros padres de la patria también pues que que motiven más esto no y aquel que que este deporte es lo máximo para todos al final de las pruebas la fiesta continuó en coliseo en donde hubo demostración de gimnasia capoeira y mucho más eso sí la gente no dejó de moverse hasta el final como debe de ser y ojalá que cada día vaya y cada año calando más en la comunidad y en la población y que no solamente sea un día sino que se incorpore en los hábitos de vida de las personas las personas